Academia Internacional de Atmos, excelencia y prestigio en educación, inscríbete ahora. Entonces, vamos a poner el globito en esta parte, vamos a poner el globito y vamos a cruzar el globo, ya. Cruzamos el globo uno para el otro lado. Ojo, si tú no cruzas el globo, se va a salir, tienes que cruzar el globo, ya. Va a salir del tubito, ok. Ahora me toca el globo, me toca el de siete pulgadas. Ahí está, el de siete pulgadas. Listo. Aquí tengo el de siete pulgadas y vamos colocando. Vamos colocando de esta manera y vamos entrelazando. Entonces, ¿entendido ya? Ahora sí, esto es el tallito, pero lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora, es ya colocar los globos. En este caso, yo he calibrado, los dos es un globo número dieciocho y los estoy calibrando a doce pulgadas, ok. A doce pulgadas con globo de número seis. Entonces, yo voy a colocar, voy a colocar el globo, voy a colocar aquí y voy a entrelazar. Voy a entrelazar el globo de adelante y vuelvo a regresar el globo pequeño así, porque esto tiene que quedar así. El siguiente también estamos trabajando con calibres número seis. Son cuartetos calibrados en seis pulgadas, ok. Mayormente vamos a trabajar seis pulgadas, ya más arriba va a ser más pequeño, ya, pero ahorita estamos calibrando en seis pulgadas. ¿Qué color son los globos, chicas? Tú puedes utilizar globo verde-frijol, este es un verde-frijol, por ejemplo, ¿no? Puedes utilizar cualquier verde, de Navidad o si no, también puedes hacer dorado, color blanco. Ahorita que está en la moda, diferentes colores, planteado, muchos colores puedes estar haciendo hasta el mismo rojo. ¿Ya? Ahora voy a poner el cuarteto y lo voy a colocar ahí, pero antes de eso tengo que entrelazar, ¿no? O si no, así lo pongo para adelante y tengo que entrelazar. Listo, tengo que entrelazar mi globo. Ya está. Ahora me toca poner un globo número once. Ya va bajando, ¿no? Este ya es once porque el árbol tiene que venir así de pirámide. Entonces nosotros tenemos que poner así, doce, once. Y está junto con el seis. Si te gusta mi transmisión, no olvides compartir esta transmisión y darle mucho corazoncito de me encanta. Para que ustedes, cada vez que haga una transmisión, ustedes puedan estar presentes en las transmisiones porque solemos hacer talleres gratis. Vamos a continuar y voy a colocar encima, voy a colocar encima ahora el número once, ¿no? Y voy a pasar el globito. Tengo que entrelazar porque si no, se va a desatar. Listo. Ya puse el número once. Y vamos a poner el número seis. Ya ponemos el número seis. Y vamos a colocar encima. Miren, por eso es importante, por eso es importante cuando hagamos cuartetos, hacer dos vueltecitas. Porque al momento de ponerse tres años, hacemos una vueltecita, dos vueltecitas, ¿ok? Voy a colocar encima y vamos a dar una vueltecita. Ahí está. Listo. ¿Qué número nos toca? El diez. Nos toca el número diez. Estamos con cuartelos. Número diez. Ahora nos toca el diez con el seis. Ya está. Sí, en los pequeños que están calibrados en seis pulgadas. Entonces yo voy a colocar el pequeño en la parte, en la parte de aquí y voy a entrelazar. Entrelazo. Listo. Ya está. Este de aquí es el nueve y el número seis. Ya es nueve y seis. Ahora esto lo voy a colocar aquí. Y colocamos cuartelos de seis. Entonces, quiero explicarte, voy a explicarle a ustedes y a mi asistente también, que cuando ponemos un globito, este de aquí va seis. Aquí abajo no puede ir cuatro, ¿no? Va, si va a bajar, si va a bajar, o aquí también tiene que estar el número cuatro. En este caso, aquí todavía no le voy a poner cuatro. Tiene que ir el mismo número. A ver, pásame el seis, por favor. Ahora sí. Esto. Después, recién pongo el pequeño. ¿Ya? Listo. Voy a entrelazar. Ahora sí. Me pasas. Y como este es seis, como este es el seis, ¿ya? Este también es seis. Sigue siendo seis. Seis y ocho. Ojo, chicas. Quiero que lo sepan. Yo no puedo poner aquí un cuatro o un globo más pequeño. Y arriba voy a poner más grande. No, porque tu arco se va a... Ya no se va a hacer como una pirámide. Se va a desfasar. Se va a ver diferente. Entonces, hay que también nosotros mismos tener lógica. Entonces, vemos. De aquí no puedes dar cuenta. Por ahí te confundiste. Si ves, ay, está pequeño. No cambian nada más. No hay problema. Lo cambian, ¿ya? Ahora sí. Ahora. 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 Ahora sí, recién. Ahora sí, recién es el pequeño. Me pasas. Ahora sí. Pásenme el otro, por favor. Ya. Miren, chicas y chicos. Eso sí. Como está bajando el tamaño, aquí tenemos que poner ya cuatro. Ya. Cuatro con seis y medio. Entonces, obviamente, si me va cuatro, acá tiene que irme cuatro. No me puede ir cuatro acá y acá seis. O sea, el pequeñito tiene que ser altísimo. Ahora vamos a poner encima. Este es el cuatro y el seis y medio. El último es el cuatro, ya está bien. El último es el número cuatro, ¿ya? Vamos a poner un estrella. Este es un estrella en fort, ¿ya? Este es un estrella en fort. Lo hinchas y ya solito es un estrella. La estrella te viene así. La estrella te viene así. Vas a agarrar un globito dos sesenta. De repente, por ahí, un sobrante de tu globito que no has utilizado. Y vas a darle vueltecitas así. Así, vueltecitas. Listo. Voy a amarrar. Voy a amarrar aquí y amarré. Listo. Ya amarré mi estrellita. Y este dos sesenta lo voy a entrelazar en la punta de mi globito. Entonces, vamos a colocar en la parte de aquí. Aquí. Ahí ven. Acabé de hacer mi estrella. Ahora falta todavía. Falta. Falta. Miren. ¿Me he inflado? Sí, sin amarrar. Para yo mostrarles, vamos a poner estos apliques, ¿ya? Estos apliques. Miren, no son cerezas. No son cerezas. Oye, da ganas de comérselo, ¿no? No son cerezas. Son apliques. Ahora te voy a mostrar. ¿Ya? En tres, ¿verdad? Vamos a inflar dos lobitos rojitos, dorados, como tú quieras. Yo les voy a poner rojito, ¿ya? Tú le puedes poner doradito, como lo quieras poner. ¿Ya? Estos dos lobitos están calibrados en tres pulgadas. Y, ¿qué voy a hacer? Voy a amarrar a la punta. Amarro a la primera punta fuerte. Y en la otra punta también. Van a ver cosas productivas, no solamente en su página de Facebook, sino en su canal de YouTube. Por ejemplo, yo voy a agarrar, voy a poner este globito por acá. Lo voy a pasar por aquí, así como ustedes ven. Ahí. Y me doy una vueltecita por aquí, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Ya puse. Pero no lo quiero poner aquí, de repente lo quiero poner por aquí. Ahí está. Ahí está. Terminó el arbolito. A ver mis comentarios, por favor, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? Para poder nosotros hacer más talleres, la idea de nosotros es de que ustedes se alimenten de toda la creatividad artística y globos que nosotros tenemos. Hay muchas personas que trabajan en esto y ya saben que si esto es su pasión y quieres comenzar este negocio, dale por más. Los sueños no solamente se cumplen creyendo, ya saben, los sueños se cumplen trabajando. Yo soy la instructora Macu, soy de Perú, de la capital de Lima y del distrito de arte. Y bueno amigos, ¿qué tal te pareció el material que te hemos compartido el día de hoy? Si te gustó, dale click a la campanita y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!